enfermo con la play y me he puesto a reflexionar un poco sobre la vida y llegó a la conclusión de que esto tengo un trancazo de locos que no sé dónde viene no ganamos un partido ni a la 11 o sea es increíble lo malos que somos preocupante de verdad y aparte no salgo de fiesta o sea en vez de salir de fiesta para emborracharme y para olvidar la puta mierda de año que estoy haciendo y estamos haciendo no no me quedo en casa haciendo el subnormal no lo olvides hay muchos más vídeos en nuestro canal de youtube de telemundo deporte suscríbete aquí